Hola, mi nombre es Omar Chaparro. Estoy aquí en Tepe. El pasado 29 de septiembre, el señor Omar Chaparro estuvo presente en el Teatro del Pueblo, Alí Chumacero, presentando su gran show de personajes tales como la licenciada Pamela Juanjo, el Púas, el ranchero Chilo, Benjamin y Yahairo. ¿No creerán, señor? ¿Pueblos de Taz? ¿Vamos forever? Y dice el señor, no, porque lo tienen que devolver tomorrow. En rueda de prensa, el comediante nos relató que estaría de gira por toda la república. Asimismo nos compartió un poco acerca de Pulling y Strings, filme que se estará presentando en las salas gabachas en octubre del presente año y en el cual comparte protagonismo con actores de la talla de Jaime Camil, Laura Ramsey, entre otros. Creo que le voy a dar más enfoque al cine. Creo que tengo que cerrar un poquito todas las cosas que hago para enfocarme en menos. Y el cine creo que se está convirtiendo en mi futuro cercano. Una comedia romántica de la historia de un mariachi que hace Jaime Camil y se enamora de una gringa que le niega la visa. Lo que yo sentí cuando la filmé es que va a ser una película muy exitosa y que va a dejar huella. Es una película muy bonita del mismo estudio de la película de Instructions, de Instructions no Include, de Eugenio Derbez. Sobre su visita a Tierras Nayaritas, el comediante, actor, cantante, conductor y locutor mencionó sentirse como en su casa, señalando la calidez y amabilidad que caracterizan a los nayaritas. Y pues así es señores, como NocheX vivió este gran show con nuestro señorón Omar Chaparros. Reportó para NocheX, Miguel Ángel Luna. ¡Ah! ¿Qué dijeron René Carvajal? ¡Woo! Un saludo para NocheX.